Hola, bienvenidos a Hagas lo que Hagas. Amigos allá en casita, señor, señora bonita, el día de hoy, como ya es costumbre en Hagas lo que Hagas, les tengo el tag de la primera vez. Y como es Hagas lo que Hagas, le pusimos un toque extra hot. Entonces, ¿están listos para conocerme? Chucho, échame las preguntas. La primera palabra que dije, whisky water. No, ya en serio, mamá o papá. No estoy exacto, pero o mamá o papá. Mascota, primera y única, mi bebé Tito, que lo amo, lo adoro, es mi vida, mi hijo, mi sol, mi gatito Tito. Mi gatito Tito, que lo amo, lo adoro, es lo máximo. Mi primera peda, atrás tiempo. Pero sí me acuerdo, tenía 15 años, o sea, como que estaba en mis primeros días de 15 años. Y una prima me dijo que tenía casa sola y fuimos por esos drinks de Oxxo. Y yo dije, hoy me pongo peda porque me pongo peda y que me pongo hasta el moco. O sea, para mí era una sensación increíble y nueva. O sea, de que moco, 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 todo me daba vueltas. Vomité, lloré y al otro día dije, güey, esto es la cruda. Me quería ir al hospital, o sea, horrible, una cruda impresionante. Mi primer faje, ay, Dios. Pues en esa peda que les digo de las botellitas con mi primo. No, no, no es cierto. Es que estaba pensando así con mi primer novio, porque ese güey fue al que le entregué el monedero. Fue antes, porque pues ya antes. Era muy picolina, de chavita, era muy de fajar. Creo que en un compa del salón que yo le traía unas ganas, que dije, voy por ese y que voy por ese. Pero era de que me pedaba, me los fajaba, vomitaba. No, 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 una cosa que para qué les cuento. O sea, a mi cuate el chino, a mi cuate el antílope, a mi cuate el... El bolillo. El bolillo. Mi primer CD, no, bueno, o sea... Ay, de súper chavita me encantaba de que Queen, de que YouTube. También me acuerdo que por ahí tenía uno de... Ay, RBD. RBD, Juanes, pero el primero, primero, primero. El de Madonna. Mi primer amor, caray. Es que mi primer novio, no creo que haya sido mi primer amor. A ese pobre vato lo hice, mierda. Lo trate, terrible. Pero al primer güey que amado, o sea, que digo, güey, no, no, me fascina. Es a un güey tipo Tadeo, que tenía en Playa del Carmen, pero como más morenito, ranchero. Y no el ranchero que ustedes creen, otro. Súper estilazo, tatuado, flow, cash. Me encantaba, me tenía chaqueteando las banquetas. Se llamaba... Se llama... Ay, no, no quiero que lo vea. Uriel. Mi primer trabajo, pues de súper chavita, como los 17 RP en un antro, en clásico. Qué buenos tiempos. Mi primer ídolo. Ay, de niña me fascinaba Brad Pitt. Yo decía, yo ese güey me lo como porque me lo como. Mi primer oso. Ay, pues ha de haber sido desde niña. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, me acuerdo de uno que agarramos la peda con los del salón y me puse anal. Como quien dice, anal. Me besé con el compa que les digo que me agarraba, vomité. Bueno, es que todo se... Pero me dio pena. Y me atascé a una vieja bien pinche fea. Yo en mi vida había tenido un encuentro lésbico. Y al otro día, pues ya, éramos las novias. Y la vieja hasta renunció de la escuela. A mí la neta me valió madres. Mi primera vez. Cuenta la leyenda que alguna vez tuve una primera vez. Y fue en aquel entonces, estamos hablando de 1995. No, tenía 17 años porque hasta eso, damita. O sea, sí, sí, pícora. Pero damita. Fue con mi primer novio. Ya llevábamos como un año. Y se los juro. Y pues sí nos dábamos unos fajes de pa' que te cuento. Pero pues era mi cumpleaños, número 17. Pues me eché unas copas. Ay, todo y las copas. Qué pena que van a pensar. Me eché unas copas. Fuimos a su casa y dije, chingue su madre, hazme tuya. Y fue así como, vean. Sí. Pues sí. Pero de ahí pa'l real, compadre. Mi primer miedo. Pues de niña me daba mucho miedo de que mis papás salían, o sea, de fiesta, cenar. Y no llegaban. No llegaban y no llegaban y no llegaban. Y yo así de a su madre, pues ¿dónde están? Me súper mal viajaba, me imaginaba lo peor. Y después llegaban y era así, dame, por fin voy a dormir. Mi primer trío. Órale, es que eso es... Eso es fuerte porque es un trío, no es cualquier cosa. Yo creo que fue a temprana edad. Digo, te estoy hablando de 18, 19. Digo, me acuerdo con una amiguita que jugábamos mucho a besarnos con güeyes y a salir las dos con el mismo y así. Yo creo fue con ella, pero estoy pensando con quién fue. ¿Quién fue el afortunado de mi primer trío? Con esta amiguita yo creo fue. Pero ese fue Cuarteto. La primera vez que te rechazaron. No, pues apenas. Esa sí fue apenas. Ya lo traigo chaqueteando a las banquetas. Pero pues como que me llamaba la atención, salí con él y a su pinche madre no va cuando está ahí me planta. O el igualado. Solo como dato, se dice cacheteando. Tuvimos la participación especial de Fer. ¿Qué pasó, Banda? ¿Qué tranza? Primera cirugía plástica, vaya. Pues mi primera lipo fue divina, amigas. O sea, qué cosa. Qué cosa. El que no conoce a Dios, a cualquier santo se la rima. Esto fue el tag de la primera vez. Espero les haya gustado. Escríbanme de qué tags les gustaría que hable. Suscríbanse, denle like. Síganme en todas mis redes. Y recuerden que detrás de una gran perra siempre hay un gran gay que los puede ayudar.